Bienvenidos a este resumen noticioso que hacemos de BC Noticias todos los viernes en nuestro fanpage y en nuestro canal de YouTube donde usted conocerá las principales noticias de manizales y caldas durante la reciente semana. Recuerden visitar nuestra página web y estar conectados en nuestros cinco grupos de noticias generales de WhatsApp y cuatro grupos de movilidad. Gracias por acompañarnos una semana más. No olviden visitar www.bcnoticias.com.co y nuestras redes sociales como arroba bcnoticias. Comenzamos nuestro informativo contándoles que un nuevo robo a una entidad bancaria se dio este jueves en Manizales. Este jueves se registró un nuevo robo a una entidad bancaria en Manizales. En esta oportunidad una sucursal del Banco de Vivienda ubicada en el sector del Triángulo fue asaltada por un hombre quien ingresó con un pantalón camuflado con pasamontañas y a su espalda con un morral. Además, habría intimidado a los funcionarios del banco con un arma de fuego. La policía metropolitana en Manizales desplegó un plan que han dado para capturar a este hombre. Se estima que el hombre habría robado nueve millones de pesos y por ahora las autoridades buscan capturarlo. Sobre las cuatro y nueve de la tarde de este jueves 14 de febrero se registró un sismo en Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano tuvo una magnitud de 4.7 cuyo epicentro fue Bagado Chocó. El sismo fue sentido en Manizales, Medellín, Pereira, Dos Quebradas, Cali, Armenia, Sabaneta, Chinchiná, Río Negro, Rolda Niño, Santuario, Río Sucio, Neira, Villa María y Salamina. De acuerdo con las autoridades, este hecho no dejó daños materiales en el departamento de Caldas. Docentes de Caldas marcharon por las principales vías de Manizales solicitando un mejor servicio en su salud. A nivel nacional se radica en Bogotá el piego nacional de peticiones con lo cual se inicia las etapas de conversación con el gobierno para buscar mejorar las condiciones laborales de los educadores a nivel nacional. Y por el otro lado se tiene unos objetivos anexos a este paro como son la defensa de los líderes sociales que vienen siendo asesinados, más inversión para la salud y la educación, el cumplimiento de los acuerdos que han sido suscritos desde el año pasado y que el gobierno no ha querido darle cumplimiento. Y por otro lado exigir unas mejores condiciones de salud para los educadores. Todos los acuerdos que se firmaron con el gobierno desde el año 2017 no se ha cumplido absolutamente nada y cada vez que protestamos nos vuelven a decir ya lo vamos a cumplir, ya le vamos entonces a poner a hacer efectivos todos los acuerdos y eso no se ha cumplido nada, entonces estamos peleando por lo mismo, salud no tenemos y entonces estamos realmente mal y vamos a completar dos años con esos acuerdos firmados y sin cumplimiento alguno, ni del gobierno anterior ni del presente. Estamos luchando por un pliego de peticiones donde lo principal resaltamos el problema del manejo de la salud. En su visita a Manizales, el Procurador General de la Nación anunció investigaciones contra el cable aéreo de esta ciudad. En relación con el cable aéreo, hemos abierto indagación preliminar contra la asunción cable aéreo de Manizales por varios motivos, por nómina paralela, por irregularidades contractuales y presupuestales, por pago de salarios de personal no autorizado y por la autorización de póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparos insuficientes. En cuanto a Aerocafé, también salió esta mañana en la urgencia anticorrupción este tema. Seguimos avanzando en dos procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en la selección de contratistas contra los consorcios DICO, IDT y DICO y pronto estaremos adoptando decisiones de contra. También en Manizales, el Procurador hizo duras advertencias sobre los POT en el país. Y por último, quiero reiterarles, en el caso particular de este departamento, cuántos procesos por temas relacionados con planes de ordenamiento territorial lleva la Procuraduría, que van todos en diferente estado de desarrollo. 33 investigaciones disciplinarias, 19 indagaciones preliminares. Allí están, por ejemplo, los procesos de la adorada, que también uno de los veedores denunció en el día de hoy. En el caso de Santa Rosa hay investigaciones, en el caso del Eje Cafetero en Armenia hay investigaciones, en el caso de Dos Quebradas hay investigaciones. Con esto quiero decir que esto es el discurso nuestro en materia ambiental y aquí yo quiero de nuevo rendirle un homenaje a nuestros procuradores judiciales, expertos en esa materia que están aquí en esta sala. Nosotros nos hemos tomado muy en serio el tema ambiental y aquí hay acciones y decisiones disciplinarias que se han puesto en marcha. El SENA Caldas abre oferta para el segundo trimestre del año 2019, donde tenemos más de 1.600 cupos para estudiar programas tecnológicos, especializaciones tecnológicas, técnicos, operarios y auxiliares en 13 municipios del departamento. Tenemos programas en diferentes áreas, ¿cierto? En el área industrial tenemos programas de electricidad, tenemos programas de sistemas de gestión de la calidad, tenemos programas administrativos, agropecuarios. La persona que se quiere inscribir en el SENA, lo primero es recordarles que es totalmente gratis, no necesitan ningún intermediario ni deben pagar ningún recurso para poderse inscribir al SENA. Pueden ingresar a nuestra página www.senasofiaplus.edu.co y allí en el cuadro que quieren estudiar pueden ver los programas que estamos ofertando. Escojen la ciudad o el municipio donde quieren estudiar y les aparecerán los programas de los diferentes niveles que estamos ofertando. Quiero invitarlos para que este próximo lunes 18 de febrero nos acompañen en la instalación de sesiones extraordinarias aquí en el Consejo de Manizales a partir de las 8 de la mañana. Recuerden nuestra dirección, Carrera 21, número 2929, quinto piso. Los esperamos. Recuerden visitar nuestra página web www.consejodemanizales.gov.co y no olvides seguirnos en Facebook como Consejo de Manizales, Twitter, arroba Conce Manizales e Instagram, Consejo Raya al Piso Manizales. Para muchos esto solo es una bicicleta. Para mí significa ahorrarme cuatro pasajes al día y llegar más rápido a la universidad. Tú también estás a una tarjeta check de cumplir tus sueños. Financia bicicletas eléctricas y electroasistidas con una de las cuotas más bajas del mercado. Si ya tienes tu tarjeta, úsala. Si no la tienes, pídela ya. Check. Grupo EPM. Bartolito era un gancho que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Mi caballo Percherón es el más bueno. Trabaja mucho y mucho lo quiero. La chambucha, la chambucha se fue a pasear. Y vino el pato y se puso a cantar. Y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso. Para muchos, este es solo un televisor. Para mí, es la compañía todas las tardes. Lo financié fácil y lo pago a cuotas muy favorables. Tú también estás a una tarjeta Check de cumplir tus sueños. Financia electrodomésticos con una de las cuotas más bajas del mercado. Si ya tienes tu tarjeta, úsala. Si no la tienes, pídela ya. Check. Grupo EPM. Grupo EPM. Regresamos de esta pausa comercial. Y les contamos que diferentes operativos policiales desarrolló la policía de Caldas en el departamento. En jurisdicción del municipio de Río Sucio, propiamente en zona correspondiente al resguardo de la montaña, tuvimos allí unos procedimientos muy importantes relacionados con el control ilegal de flora y fauna. Me refiero propiamente a la incautación, recuperación de 68 troncos de madera que estaban siendo talados allí, que eran transportados de manera ilegal, los cuales no tenían autorización para su corte por parte del resguardo indígena de la montaña, y por lo cual este material fue incautado y dejado a disposición del coordinador del área ambiental de resguardo de la montaña. Con esto estamos protegiendo no solamente los recursos naturales del departamento, que son de nuestro mayor interés, sino pues que también controlamos la ilicitud de esta actividad. De igual forma también, ya otro hecho muy importante frente al tema del control y de la protección, digamos, de nuestra fauna, tenemos que contarles que el día jueves, también en el sector yae, en la ruta entre Norcasia y La Dorada, dentro de los procedimientos de control rutinario de nuestros policías, dimos allí con un procedimiento en el cual se registra a un hombre que transitaba por allí, dentro del cual en un maletín llevaba ocho loros bebés, que son una especie que tiene una protección especial por considerarse una especie en riesgo. Sí, dentro de la campaña cambia armamento por alimento, que hemos venido desarrollando en los 25 municipios del departamento, y que ha sido de gran acogida y en la cual hemos obtenido una gran respuesta por parte de los ciudadanos. En el municipio de Aranzazo, de manera particular, se realizó esa actividad en días recientes, con el apoyo del señor alcalde del municipio, y de manera sorpresiva, pues allí nos encontramos que dentro de las armas que la comunidad hizo su entrega de manera voluntaria, como un gesto de paz frente a toda esta estrategia que adelanta la Policía Nacional, pues nos encontramos que un ciudadano entregó una granada de fragmentación IM-26 tipo piña. De igual forma, en esa misma campaña en el municipio de Aranzazo, pues se obtuvo también una muy buena respuesta de la ciudadanía, y fue así como también nos hicieron entrega de tres escopetas, dos changones, nueve cartuchos, juguetes bélicos, navajas. Diferentes sectores se reunieron en Manizales para hablar sobre la Revolución Verde en Caldas. Empresarios del departamento asistieron al conversatorio sobre cómo se prepara Caldas frente a la Segunda Revolución Verde y a la Cuarta Revolución Industrial en un mundo globalizado. El evento convocado por el cafetero Ángelo Quintero pretendía comenzar a trabajar en estrategias para preparar al departamento para la revolución, además de mejorar la calidad de vida de las personas que consumen los diferentes alimentos del campo y de aquellos que los producen para garantizar su trabajo. Lo que quisimos es poner en contexto estos dos temas que son tan importantes a nivel mundial para que los caldenses empecemos a manejarlos. Empiece la academia o dé inicio la academia a unas investigaciones acordes a lo que hoy el mercado de la ciencia, la tecnología y la innovación tiene a nivel global. A nivel de diferencias es a nivel de transformación de productos. Se utiliza mucha materia prima, muchísima calidad, pero también hay muchísima materia que queda pendiente de procesar para obtener un valor agregado, algo que es muy importante y clave para poder tener mayor desarrollo, mayor uso del producto, mayor aplicabilidad a todos esos niveles. Todo ese tipo de cosas suponen un salto cualitativo a nivel de producción, a nivel de beneficios económicos, a nivel agropecuario, a nivel de agricultor, de todo eso en avance para todo el departamento de Caldas. Dialogamos con tres alcaldes del departamento de Caldas quienes hablan de los principales retos para sus municipios. Para el caso de Marquetalia un aspecto muy importante es para el alcantarillado, el barrio Los Andes, el barrio Morocitos, San Vicente y el Alto de San Vicente, donde ya aproximadamente vamos a arrancar a cambiar todo el alcantarillado. También hoy en Corpo Caldas me dio la buena noticia de que a nivel nacional de gestión del riesgo ya giraron los recursos para la hora de mitigación donde sucedió la tragedia en el barrio Los Andes. Es una buena noticia. En Pensilvania tenemos una PETAR que se está trabajando a través de la ventanilla regional del plan departamental de aguas. Tenemos el avance de algunas placas de huellas que están realizándose los diferentes ajustes, unas para iniciar ejecución y otras para poderlas aprobar en local regional por el sistema general de regalías. Tenemos un proyecto muy importante con la gobernación que es poder dar la apertura a un call center que ya estamos a puertas de firmar el convenio. Tenemos cosas pendientes por hacer el invierno, la situación invernal que vimos en los dos últimos años nos ha puesto en una situación difícil con las vías terciarias y pues ahí también vamos a necesitar el acompañamiento significativo del gobierno departamental. Lo mismo que en continuar atendiendo aquellas situaciones que esa misma ola invernal nos generó en asuntos de riesgo, pues también vamos a necesitar mucho de la unidad departamental de riesgo. Finaliza esta emisión de BC Noticias, nos vemos el próximo viernes. No olviden visitar todos los días nuestra página www.bcnoticias.com.co para que ustedes estén informados de los hechos de Manizales y Caldas.